Y volverme cenizas, deshacerme cuando sople el viento Que nadie sabe dónde habitar Y si pudiéramos ser algo más Que poco y energía La luz de dos estrellas extinguirás La luz de dos estrellas La música tan fuerte que no pueda pensar Que nada quedará como estaba Como si no hubiera un mañana que nos fuera a trazar Como que es el principio del final Yo te prometo que no voy a llorar No, yo te prometo que no voy a llorar No, si pudiera congelar el tiempo Y volverme cenizas Y deshacerme cuando sople el viento Que nadie sabe dónde habitar Y si pudiéramos ser algo más Y en polvo y energía La luz de dos estrellas extinguirás Si no fueran nuestros sueños Chircan la luz Llegamos por el suelo Por tu viento Llegamos, por el suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!